Se aburrieron. Vecinos se unen para combatir microvertederos en población Tucapel. Los vecinos de la población Tucapel 1 están aburridos de la inconsciencia de las personas que sacan la basura a deshora y generan focos de insalubridad en pasajes, calles y avenidas de dicho sector. La irresponsabilidad llega a tal extremo que los pobladores se han visto obligados a devolver las bolsas con desperdicios a las casas de aquellos que no respetan el horario en que pasa el camión recolector. Para poner freno a este tipo de incivilidades, las socias y socios de la Junta Vecinal Nº 71 se reunieron con el alcalde Gerardo Espíndola y acordaron la puesta en marcha de una serie de acciones entre las que se destacan un plan de difusión y concientización y la aplicación de multas para aquellas personas que no saquen sus desperdicios en los horarios y días dispuestos por el municipio. Porque la población del frente nos bota la basura hacia nosotros, entonces ahí se arma un tremendo basural. O sea, sería justo que ellos tuvieran su basura en su puerta porque el camión pasa por ahí. El alcalde Espíndola señaló que es interesante cómo los vecinos se han organizado para combatir a aquellas personas que dejan su basura en las esquinas y generan daño en esta población. Los vecinos y de vecinas quieren sacar la basura en horarios que no corresponden, en días que no corresponden. Sobre que trajimos el listado de multas que hemos sacado en este sector donde muchos vecinos han recibido una multa y creen que no les va a pasar nada, pero esa multa la va a perseguir. Son multas bastante grandes, 250 mil pesos, y lo interesante acá es cómo los vecinos se han organizado o cómo están más bien con el ánimo de organizarse para poder combatir especialmente aquellos vecinos que dejan la basura en la esquina, que no les interesa absolutamente nada, y lo único que hacen finalmente es generar daño y maldad en la población, en un barrio, en un vecino, en otro vecino, por deshacerse los problemas que son propios de nuestra casa. Para la aplicación de las multas que pueden superar los 240 mil pesos, el municipio hará uso de las imágenes captadas por las cámaras de televigilancia existentes en la población Tucapeluno. Además, se sumarán las denuncias que los vecinos hagan llegar con las fotos y direcciones de los infractores. Todo esto en el marco de la ordenanza municipal, por la razón o la multa. Bien, hasta aquí las noticias de este día. Les esperamos mañana en este mismo horario. Que tengan muy buenas noches. Amidab, Agrupación de Medios Independientes de Arica y Parinacota, presentó Notivision.